Trabajo acá en Puerto Rico hace 34 años, empecé con un kiosquito de madera que estaba ubicado acá donde está ahora el minimercado Camila. Ahí tenía mi venta de quiniela y un bar hasta el 2004 que me mudé acá en la oficina oficialmente. Y ahí, a fines del 2004, me dieron la sucursal. Y bueno, desde ahí estamos firmes, son 34 años que le estamos dando para adelante y bueno, entregando muchos premios, gracias a Dios. Tengo una clientela fiel, ya heredando, ¿cierto? Los hijos de los hijos de... Claro, vienen, vienen y bueno. Somos una familia. Acá, por ahí a veces uno, yo me gusta charlar. Pierdo tiempo a veces con el cliente, pero a medida que voy charlando voy haciendo las jugadas, ¿cierto? Se hizo muy difundida tu agencia en estos días, tu nombre, mucha gente felicitándote porque la novedad, la noticia esta semana fue que vendiste el premio, el primer premio del loto. Cuando llegué acá te digo yo, ¿cómo se hace? Sí, mira, no sé. Para empezar, bueno, es el deseo de querer vender un premio importante. Vendí, vendí primer premio de lotería, vendí cuando tenía el kiosquito, vendí dos veces el primer premio, pero en fracciones. Después vendí mi bingo, vendí también primer premio en su época, pero no llegan los montos que es ahora. Estamos hablando de cuánto, un primer premio de cuánto para que se lleva el apostador, digamos que... 310 millones se lleva el apostador. Es una barbaridad. El premio original, o sea, el premio real primero, era de 143 millones. El apostador acertó los seis números del primer premio, más el plus, que es un comodín, que triplica el premio. ¿Esto hace que el apostador, que el cliente tenga más ganas de venir? O sea, es como que atrae este hecho de que sea la agencia que haya vendido un premio tan grande o no? Por ahí se puede agregar, sí, un poco más de gente en el momento, ¿cierto? Pero yo creo que cada uno ya tiene su lugar, ¿cierto? Acá, aparte de tener mi clientela durante tanto, es un lugar de paso de mucha gente, visitantes de afuera o viajantes, turistas. La semana pasada era impresionante el movimiento del turismo, rogando de que, bueno, de enterarnos, no de enterarnos de quién, porque obviamente hay que resguardar la identidad y la seguridad. Así que, bueno, ese siempre fue mi lema, yo no digo quién ni si el cliente después quiera comentar, ya es cuestión del cliente, ¿cierto? El premio está acá, así que la suerte también, hay que aprovechar, dice que cuando está hay que aprovechar. Pero obvio que las otras agencias también no le voy a desmerecer, todos venden premios lindos, muy importantes, así que, bueno, acá somos todos una comunidad unida en eso, así que me alegro por todos.